Atención con el tiro de esquina, en el final, el envío de Ramiro López, arriba Andrade, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Patronato! En el final de la primera parte, el negro Andrade rompió el arco y la mano izquierda de Caranta, Patronato con un gran centro de López, le gana 1 a 0 a la Academia, lo hizo Andrade de cabeza, que salió de la cortina. Después de otra excelente jugada de Acosta que deriva en el tiro de esquina, llega justamente el córner con la pelota que se va abriendo, ejecutada por un derecho impecable. Primero en el salto y después en el golpe de cabeza que aplica el marcador central Walter Andrade, la pelota que lo sobra a Caranta. Un golpe de Maravilla Martínez en la mandíbula de Chávez, se ha terminado la primera parte en Paraná, con el gol de Andrade está ganando Patronato con este gran centro de López a Central 1 a 0. ¡Gol de Patronato! ¡Gol de Patronato! ¡Gol de Patronato! Gran definición del Pájaro Loco Infernal el segundo gol A pura velocidad A puro contraataque Patronato 2 Centro al 0 lo hizo El Pájaro Loco Acosta Y así estaba la situación, ¿no? Decíamos, la obligación de Rosario Central El riesgo asumido Y el aprovechamiento que hacía de los espacios El conjunto local Excelente La lectura de la jugada, la interpretación Y después la ejecución de Ramiro López Porque le pega la pelota con la combo Como para que vaya pasando Delante del arquero sin que la pueda tocar Y después Le quede justa para la definición a Acosta Pasó Lagos Por abajo Lagos por abajo Tapó el arquero Le quedó a Lagos para la zurda Tiro al medio Mendes, golazo ¡Gol! ¡Gol! De central Gran gol Gran gol de Jesús Méndez Que midió el remate Para que no pegue ningún rival o compañero Buena jugada de Lagos Se acerca al empate central Podrá Faltan 15 Uno para central Dos para Patronato La primera jugada que hace bien Lagos Ganándole por fin A Graciani No puede dar el primer intento Pero después es una muy buena y rápida Segunda lectura de la acción Con este pase hacia atrás para Méndez Que viene midiendo el remate Y que bien le pega, ¿no? Entre el empeine y tres dedos Para que la pelota No alcance a ser rosada Por ninguno de sus rivales Y así Sin que ni siquiera pueda alcanzarla A Bertoli Tu comentó Gracias por ver el video